Bienvenida mi queridas arañitas a tu canal favorito, espero que tengan un excelente día y hoy va a ser un día espectacular porque vamos a aprender a realizar este hermoso arete decorado con murano, aquí tenemos murano de 4 milímetros, yo utilicé el color rojo pero tú puedes utilizar el color que más te guste también tenemos estas mostacillas doradas que se ven espectaculares para la decoración super chiquitica y hilo nylon, el hilo nylon que utilizo es este hilo transparente, también hay de colores tengo esta argolla y mi aguja Miyuki que será perfecta para trabajar esta hermosa decoración te parecerá increíble lo fácil, rápido que es hacerlo y lo bien que lo puedes vender con muy pocos materiales, miren como queda este espectacular trabajo dedicado y super super lindo vamos a hacer varias vueltas para colocarle cada detalle así que vamos a comenzar primero con nuestro hilo nylon, vamos a hacer un nudo aquí en la parte de arriba de nuestra argolla puedes comenzar de cualquier lado, puedes comenzar aquí donde tenemos este cierre de nuestra argolla listo, apretamos muy bien, vamos a bajarla que se me ha subido acá y lo vamos a apretar muy bien si es posible pueden hacer varios nudos para que este esté reforzado y quede bien firme normalmente este nylon es muy resistente así que ustedes lo pueden utilizar para hacer este tipo de decoración pueden utilizar también alambre, este tipo de alambre que es super super finito y muy flexible y pueden utilizar hilo Miyuki que también es bastante resistente y es hermoso para poder hacer este tipo de decoración listo, aquí ya tenemos nuestro nudo, está muy firme, este hilo que me sobra acá arriba voy a cortar y a sellar con la ayuda de nuestro encendedor lo importante es hacer varios nudos, el sello es para que esta puntita no quede así levantada sino que se reduzca un poco así que con mi encendedor voy a sellar y queda impecable sin embargo para sellar es opcional listo, aquí tengo mi aguja Miyuki ahora para colocar primero una mostacilla en todo de alrededor voy a tomar una mostacilla para mostrarle como deben colocarla miren, tomamos una sola mostacilla y pasamos por detrás miren, de atrás hacia adelante por nuestra argolla de atrás hacia adelante sacamos toda nuestra argolla y regresamos hacia arriba por la misma argolla de abajo hacia arriba debemos acomodarla, normalmente se nos mueve pero debemos acomodarla de tal forma que se quede firme de abajo hacia arriba listo, sacamos toda nuestra argolla y que quede de esta forma acostada vamos a subirla porque acá se me está moviendo hacia el lugar que no debe así que con nuestros dedos lo colocamos en el lugar correcto y apretamos muy muy bien listo, así nos queda tomamos la segunda argolla pasamos por detrás hacia adelante sacamos todo el hilo volvemos a regresar hacia arriba de abajo hacia arriba pueden dejarlo así o pueden sacar casi todo el hilo para que esta mostacilla quede tensa y no se nos mueva del lugar vamos a acomodarlo y regresamos el hilo hacia arriba por el mismo agujerito de la mostacilla de abajo hacia arriba por aquí de abajo hacia arriba es muy importante que lo hagan de abajo hacia arriba para que queden acostaditas todas las mostacillas que vamos a colocar así lo vamos a hacer hasta rodear toda nuestra argolla recuerden siempre de atrás hacia adelante regresamos hacia arriba y vamos a hacer un hilo hacia arriba por este agujerito sacamos y apretamos cuando esté nuestra mostacilla bien ubicada la acomodamos y apretamos muy bien tomamos otra mostacilla la colocamos de atrás hacia adelante y subimos por el mismo agujerito de la mostacilla de abajo hacia arriba así vamos a apretar para que no se nos mueva y subimos así lo vamos a repetir varias veces hasta tener toda nuestra argolla rodeada y Gracias por ver el video 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 Así Vamos a seguir Listo Vamos a repetir Vamos a hacer 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 La última Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a cortar Vamos a hacer